Somos aventureros alegres que confían en Cristo y Jesús Aprendemos que siempre debemos reflejar para el mundo su luz Descubrimos de todo belleza y el amor de un Dios creador Y amando a Cristo a ambos maravillas mostrando su amor Somos aventureros alegres que confían en Cristo y Jesús Aprendemos que siempre debemos reflejar para el mundo su luz Descubrimos de todo belleza y el amor de un Dios creador Y amando a Cristo a ambos maravillas mostrando su amor Maravillas mostrando su amor